¿Revelan detalles de la prueba china de misiles asesinos de portaaviones, una señal para Estados Unidos? Se revelaron por primera vez los detalles de la prueba de dos misiles asesinos de portaaviones que China llevó a cabo en el Mar Meridional en agosto de este año. Según los expertos, los misiles dieron en un barco en movimiento que simulaba un objetivo. Los analistas aseguran que se trata de una advertencia para Estados Unidos. Los dos misiles viajaron miles de kilómetros y alcanzaron su objetivo. Un barco en movimiento cerca de las islas Paracelso en el mar del sur de China, informa el diario South China Morning Post con referencia a un experto militar chino. Uno de los misiles, DF-26B, se lanzó desde la provincia noroccidental de Qinghai, mientras que el otro, DF-21D, despegó desde la provincia de Zhejiang, en el este de China. Los lanzamientos se realizaron un día después de que Pekín detectara un avión espía U-2 estadounidense en una zona de exclusión aérea durante un simulacro naval. La Armada de Estados Unidos había enviado antes dos grupos de ataque de portaaviones al Mar Meridional. Así que varios días después, lanzamos el DF-21 y el DF-26, y los misiles impactaron contra un buque que navegaba al sur de las islas Paracelso, cita en medio a Wang Jiangsu, un ex-coronel de alto rango que ahora trabaja como profesor en la Universidad de Beiyang en Pekín. Wang reveló estos detalles en una reunión a puerta cerrada en Zhejiang el mes pasado, pero su discurso se publicó por primera vez el pasado 11 de septiembre. Poco después, un agregado militar estadounidense en Ginebra se quejó y dijo que esto podría haber llevado a serias consecuencias si los misiles hubieran impactado contra un portaaviones estadounidense. Ellos lo ven como una muestra de fuerza. Pero estamos haciéndolo debido a su provocación, dijo Wang. Según el experto, se trata de una especie de señal para Washington. Esta es una advertencia a Estados Unidos, se les pide que no corran ningún riesgo militar, señaló. Por su parte, Song Song Ping, ex-instructor del segundo cuerpo de artillería del ejército chino, opinó que fue una prueba de las capacidades de China de llevar a cabo ataques de precisión de largo alcance contra buques de superficie medianos y grandes. Golpear un objeto en movimiento no es una misión fácil, especialmente para los misiles balísticos, que normalmente dan en un blanco estacionario. La misión muestra que los misiles chinos son un verdadero elemento disuasorio contra los buques de guerra estadounidenses, afirmó. Otro analista, Michael Rasca, profesor adjunto de la Escuela de Estudios Internacionales Rajaratnam de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, señaló que China está desarrollando sistemas de combate avanzados capaces de reducir la tradicional superioridad militar de Estados Unidos. El problema clave para Estados Unidos es mantener su disuasión a largo plazo, particularmente en las áreas disputadas al mismo tiempo mitigando los riesgos, dijo. China puede haber superado ya a Estados Unidos en el área de desarrollo de misiles y construcción naval, asegura el diario con referencia a un informe publicado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en septiembre. El ejército chino cuenta con más de 1.250 misiles balísticos y de crucero lanzados desde tierra con un alcance de hasta 5.500 kilómetros. El país asiático se propuso duplicar su arsenal de ojivas nucleares en la próxima década, subraya el medio. Estados Unidos colocará rayos de la muerte en sus cazas. ¿Qué son, dónde estarán y cuáles son sus puntos más débiles? Los láseres ayudarían en un primer momento a proteger a cazas más viejos, pero acabarían incorporados en casi todos los aviones de guerra, estima Popular Mechanics. La Fuerza Aérea de Estados Unidos planea incorporar sistemas de armas láser en aviones de combate a mediados de esta década. ¿Cómo funcionan estos llamados rayos de la muerte? ¿En qué cazas se colocarían y contra qué obstáculos tendrían que lidiar? Desarrollado por lo que Ed Martin, el demostrador láser de alta energía de autoprotección, SHIELD, por sus siglas en inglés, consiste en un láser montado en una cápsula que será colocado en el fuselaje o el ala de un avión de combate, con la idea de que pueda derribar misiles aire-aire y tierra-aire entrantes, explica el portal Popular Mechanics. Mientras los actuales aviones de combate se limitan, en gran medida, a asumir misiones de defensa pasiva contra los misiles, un láser sería la primera defensa antimisiles activa en el mundo del combate aéreo, capaz en teoría de derribar un misil. ¿En qué aviones se montarían? Al tratarse de un sistema montado en cápsulas, SHIELD ocupará una zona del avión de combate que normalmente se reserva a las bombas, misiles o cápsulas de sensores, lo que hace que se ajuste mal en los aviones sigilosos como el F-22 Raptor o el F-35 Joint Strike Fighter, ya que la cápsula rompería la firma de radar cuidadosamente minimizada del avión, explica el portal. Además, ambos aviones ya tienen un sistema de defensa antimisiles incorporado, la tecnología sigilosa. En cambio, es probable que el sistema se use, al menos en un primer momento, para proteger a cazas más viejos que no pueden aprovechar el sigilo para esconderse del enemigo, como ocurre con los F-15 y F-15C, así como con los F-15E, sigue el F-16 F-15 Falcons y tal vez incluso el A-10C. Ventajas y desventajas. El portal recalca la enorme utilidad del láser en el aire, ya que puede ser impulsado por el motor del avión, lo que hace innecesario llevar un cargador de armas a bordo y proporciona un número teóricamente ilimitado de disparos. Además, la energía láser viaja la velocidad de la luz, eliminando la balística de la ecuación de orientación y haciendo que sea imposible esquivarlo. Por otro lado, también tienen algunas desventajas, unidas al hecho de que los efectos atmosféricos, en particular la humedad del agua y las partículas de humo, diluyen rápidamente la fuerza de un láser. Además, cuanto más se desplaza un rayo, más débil se vuelve. Asimismo, el láser debe enfocarse en un misil el tiempo suficiente para que tenga efecto. A diferencia de los misiles, cuyas ojivas desatan mucha energía en una sola explosión devastadora, un láser proyecta un flujo constante de luz concentrada que calienta el objetivo hasta que algo falla o explota. De hecho, un misil que viaja a velocidades ultra rápidas podría resultar un objetivo difícil sobre el que enfocar un rayo. El futuro de los láseres. Un sistema de defensa láser como si él es más complejo de lo que parece, ya que debe incluir la capacidad de detectar, rastrear y derribar misiles entrantes en un solo paquete montado en una cápsula. El láser debe ser lo suficientemente potente como para freír los componentes electrónicos de un misil entrante o causar daños en el fuselaje o en los sistemas de control, induciendo una falla aerodinámica. El nivel de potencia del láser shield no se revela, pero Defense News informó recientemente que se situaría en decenas de kilovatios. Según Popular Mechanics, esto es sólo el comienzo para los láseres de aviones, que, eventualmente, se colocarían en casi todos los aviones de guerra, desde bombarderos hasta aviones cisterna, proporcionándoles alguna forma de protección activa. A medida que los láseres se vuelvan más potentes, podrán progresivamente atacar objetivos más grandes y complejos, como aviones enemigos. Los láseres también serán útiles para atacar objetivos terrestres y, según predicen algunos expertos, serían capaces de derribar misiles balísticos poco después de su lanzamiento.